No van a votar por López Obrador, aquellas familias de aquellas personas que saben el trabajo que nos ha costado conseguir una hipoteca, tener el crédito para un automóvil. López Obrador también va a llevar a la quiebra a la economía de nuestro país. Con los gobiernos del PAN, las crisis se quedaron atrás. Soy la mejor opción porque no ofrezco regresar al pasado. Lo que les estoy ofreciendo es que sigamos adelante, es que cuidemos lo que hemos hecho bien. Josefina, Presidenta, la mejor.